La Cruz Roja Nicaragüense da declaraciones de servicios brindados en el incendio de los puestos de pólvora en el sector de Tizcapa, Managua. La Cruz Roja Nicaragüense recibió a las 3.30 de la tarde una llamada de emergencia donde se comunicaba que había un incendio en el sector de Tizcapa, exactamente en el lugar donde se pretendía comenzar la venta de pólvora para la ciudadanía capitalina. La Cruz Roja Nicaragüense activó todo su sistema de emergencia movilizando 7 unidades al sitio, pero también movilizando a 14 técnicos en emergencias médicas para dar atención a las víctimas que podían salir lesionadas, tanto bomberos como población en general. Durante estas acciones fueron coordinadas a través del Sistema Nacional de Atención y Mitigación a Desastres SINAPRED y en conjunto también con los Bomberos Unidos, con la Asociación Civil de Bomberos, con la Policía Nacional, la Defensa Civil, el Ministerio de Salud. Y junto con el Ministerio de Salud logramos poner un puesto de estabilización de víctimas en el cual específicamente trabajamos con el Centro de Salud del Distrito 1. La Cruz Roja Nicaragüense junto con el MINSA atendimos a 11 personas, los cuales eran por inhalación de humo o monóxido de carbono, intoxicación por monóxido de carbono. Pero de estas personas también trasladamos a tres personas. En total 14 servicios realizamos durante esta emergencia. Estos tres traslados que hicimos, dos fueron al Centro de Salud del Distrito 1 y uno al Manolo Morales, que iban directamente relacionadas con emergencias médicas. Dos hipertensiones y una arritmia cardíaca que fueron trasladados para un centro de mayor resolución. Quedin Varela de la Cruz Roja brindó recomendaciones a la población nicaragüense. Así es, es importante recalcar, primero que todo, la manipulación de pólvora para los niños. Recordemos que estamos en estas fiestas dicembrinas y los niños no deben de jugar con pólvora. La pólvora no es un juguete, una lesión porque madura va a durar toda la vida. Es importante que nosotros los adultos también tengamos en cuenta que no podemos utilizar pólvora en estado de ebriedad. Así también a los comerciantes que han sido capacitados por los bomberos unidos, que han estado capacitándose conjuntamente, ya saben que no deberán vender pólvora a menores de edad, a personas en estado de ebriedad. Así que también a la población tener conciencia de que disfrutemos esta fiesta seguro, disfrutemos esta fiesta en familia. Pero si vamos a utilizar pólvora, también utilicémosla responsablemente porque puede causar cicatrices para toda la vida e incluso hasta la pérdida de vida humana. Según el reporte de las autoridades, 10 puestos de pólvora se quemaron completamente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.